Muy buenas a todos chicos, segunda parte del curso de análisis técnico. Aquí tenéis el índice, ahora detrás me voy a quitar ahora en pequeñito. Espero que os esté resultando útil, ahora ya vamos a entrar más en materia, en lo que es el aspecto práctico, figuras, patrones... Más adelante veremos el tema de los reversals, de las continuaciones, medias móviles, osciladores, Elliot, velas japonesas, todo un poco. Ya sabéis, después de este curso ahora más, estoy pensando cuál hacer. Creo que será importante, sobre todo para la gente que está comenzando, conocer un poco de las noticias, de los fundamentales, aunque es un mundo muy amplio, es macroeconomía generalmente. Pero como digo siempre, el análisis técnico es la base y creo que va a resultar de mucha mayor utilidad si lo complementamos con volumen profile, order flow, etc. Entonces seguramente empiezo a hacer cursos de este tipo. Me llevará tiempo, ya sabéis, además tengo otras ideas en mente, otros proyectos. Tengo que continuar con el curso de opciones. Y bueno, para que veáis el índice, lo que vamos a tocar hoy. Vamos a tocar hoy lo que son los patrones, perdón, los básicos de una tendencia. Los soportes y las resistencias, cómo se forma una tendencia, cómo se dibuja, los canales, los retrocesos. Vamos a hablar un poco de Fibonacci, de los niveles de GAN también, los ángulos, los excesos, los spikes, etc. Desde un punto de vista de análisis técnico básico. Y ya en el próximo vídeo vamos a ver patrones de giro y patrones de continuación. Lo voy a meter en uno todo, porque es más imágenes, doble techo, hombro, cabeza, hombro, etc. La teoría es muy básica, son tres líneas de cada cosa y el resto son ejemplos. Y luego ya, creo que lo voy a dejar para un solo vídeo, vamos a hablar de medias móviles, de osciladores, la opinión contraria, el volumen y el open interest. El tema de veras japonesas, que al principio comenté que no hablaría mucho de ello, pero prefiero meterlo. Y un poco de Heliot, etc. Y unas consideraciones finales. No es un curso en profundidad de todos los indicadores técnicos que hay, porque creo que nos va a servir de gran cosa. En ese caso os recomiendo que busquéis el indicador en cuestión y lo estudiéis, veáis cómo está constituido y para qué os sirve. Y que lo complementéis con lo que utilizáis. Yo personalmente no los uso, pero si alguno encontráis una forma de usarlo, pues genial. Así que vamos a comenzar. Primero, los básicos de una tendencia. ¿Qué es una tendencia? Con permiso me voy a quitar y si luego quisiera explicar algo más en profundidad, pues pondría la imagen. Pues una definición de una tendencia. Esto es lo básico. Cualquier persona que entra en un gráfico lo puede ver. En un mercado alcista el precio se mueve siempre en impulsos, no va en línea recta, se mueve en zigzag. Y generalmente los máximos y los mínimos son cada vez mayores, son crecientes. Esto es una tendencia alcista. Sin embargo, en una tendencia bajista es lo contrario. Los máximos y los mínimos son cada vez menores, van decreciendo. Simplemente os unimos varios puntos de una tendencia, nos va a dar esta línea recta, que ahora vamos a explicarlo. Una cuestión importante es que el mercado tiene generalmente dos fases. Un movimiento en tendencia, un movimiento del precio buscando valor y también tiene un movimiento lateral. Zonas en las que el precio no va a ninguna parte, zonas donde se encuentra el valor. Hay una zona de equilibrio entre compradores y vendedores y podríamos decir que el precio no está en tendencia. Aunque quizás en marcos temporales sí que podríamos ver alguna tendencia. En esencia el mercado está parado. Esto es lo que se conoce como un mercado lateral, un trading range. También se llaman acumulaciones y distribuciones. Lo oiréis mucho en el tema de acciones, etc. Aquí tenéis algunos ejemplos. Son ejemplos bastante antiguos. Fijaros la escala. Pero me es indiferente. Aquí tenéis una tendencia alcista con un final climático, un spike, que lo veremos luego. Aquí una clara tendencia bajista. Luego esto sería el canal, que lo vamos a ver. Obviamente esto es un rango, un trading range, una zona de acumulación si el precio fuera hacia arriba y de distribución si el precio continuara bajando. Este es actual. Bueno, como decía, esta es una tendencia actual. Tenéis del estándar Apro 500, del futuro del mini. Esta es la última caída que ha habido. Pues bueno, la tendencia es bastante clara. Aquí tendríamos la parte extrema del canal, etc. Esta es otra tendencia del euro dólar. Muy claro. Tenemos una tendencia muy obvia que pasa de una zona de equilibrio, una zona de rango. Hay una ruptura. Fijaros aquí un testeo. Una ruptura fallida. Esto es un spike. Tiene tendencias menores dentro. Tendencias menores, tendencias, etc. Y aquí se mueve a otra zona de acumulación-distribución. Creo que al final fue de distribución porque esto cayó. Pero bueno, yo lo tengo un poco inclinado. Podéis dibujarlo así. O esto quizás podéis pensar que es una continuación más lenta la tendencia. A mi opinión no. Pero bueno, esto ya poco a poco con todo esto vais a ir viendo vuestra forma de leerlo. Y no hay nada, no hay una ciencia exacta. Hay tres, una tendencia tiene tres clases. Las pequeñas tendencias forman parte de grandes tendencias. Lo que os acabo de comentar. Dentro de una gran tendencia hay pequeñas tendencias. Esto se puede ver. Una gran tendencia se ve en gráficos de un mes, gráficos semanales, pequeñas tendencias en gráficos un minuto y cinco minutos. Y tenemos, recordad, la tendencia principal, la secundaria y la menor. La principal suele ser aquella que es muy, pues, no recuerdo muy bien cuando se lo puse. Por ejemplo, de dos a cinco años, la secundaria suelen ser meses y las menores pueden durar días o semanas. Si hablamos de una tendencia de corto plazo, podemos referirnos a tendencias que son durante un día. Que surgen intraday, que pueden durar minutos, pueden durar media hora, una hora, dos días, etc. Pero suelen ser de muy cortito plazo. Las de medio plazo, pues, ya estaríamos hablando, quizás, de una tendencia de varios días, semanas. A partir de los meses ya se vuelve complicado. Todo depende del contexto. Y de largo plazo, pues, lógicamente, nos vamos a meses y años. La diferencia entre estas, los tres tipos de tendencia, principal, secundaria y menor, con estas otras, es que, por ejemplo, dentro de la tendencia principal, vais a atender... La tendencia principal va a ser una tendencia de largo plazo, obviamente. Obviamente, las menores van a ser de corto plazo, pero dentro de la tendencia principal vais a tener tendencias menores que pueden ser de medio plazo, que han durado semanas o meses, incluso de corto plazo. Incluso también, si vemos un gráfico muy, muy, muy grande, de muchos años, podemos ver dentro de una tendencia principal, tendencias de largo plazo, que duren años. Esa es la idea. Creo que luego tengo un ejemplo. El tema de soportes y resistencias. En una tendencia alcista, los picos que sientes y retrocesos definen áreas de soporte y resistencia. ¿Qué quiere decir? Normalmente, cuando hay una ruptura, por ejemplo, aquí, el precio suele tener un retesteo y coincide con este máximo previo. Es lo que empezaría a formar esta zona como soporte. Empezaría a funcionar como un soporte. Cuando vemos que el precio no puede superar un nivel, no tienen por qué ser exactos, pero bueno, pueden serlo o puede haber una diferencia así, etc. Estos niveles se dice que funcionan como resistencias. Cuando son rotos, suele haber un retesteo y funcionan como soporte. Cuando esto se da, cuando hay un soporte, en este caso, cuando hay un retesteo, y con éxito el precio vuelve a la alza, lo que antes era una resistencia pasa a ser un soporte. Las áreas de reacción donde el precio deja de caer y encuentra apoyo, comprador, es el soporte. Si estamos en una tendencia alcista, el precio tiene una corrección. Recordad que va en zigzag. Cuando aquí deja de caer, esto será un soporte. Si seguís subiendo, vuelve a caer un poco. Cuando deje de caer, normalmente va a coincidir con este nivel. Esto sería un nuevo soporte. Las áreas donde el precio deja de subir y encuentra resistencia vendedora son las resistencias. Siempre van a estar aquí, resistencia y soporte. Soporte va a ser la parte baja de un rango y resistencia va a ser la parte superior de un rango. Lo digo porque nos da igual hablar de tendencias alcistas que bajistas. El soporte va a estar en este nivel. Cuando el precio está cayendo y encuentra un nivel que lo sostiene, es un soporte. Y cuando el precio deja de caer y retorce un poco, pero no consigue continuar, es una resistencia. Este nivel lo pone resistencia a subidas. Todo esto creo que es muy obvio y es mejor verlo gráficamente porque, por mucho que lo explique yo aquí, creo que puede ser más confuso a que lo veáis vosotros mismos. No tiene ninguna ciencia definir un soporte y una resistencia. Ahora os daré yo una serie de matices que os podrán ayudar. Bueno, importancia de una zona de congestión entre soporte y rango. Es decir, la importancia de un rango. Esto sería la resistencia, esto sería el soporte. Entonces, vamos a ver cuándo esta zona sería muy importante. Lógicamente, cuanto más largo sea ese rango, más importante va a ser la zona. Esto es fácil de entender. El volumen es importante. Dos razones. La ruptura de estas zonas debe hacerse con más volumen, generalmente. Es decir, cuando el precio suba al alza, aquí, o en esta subida, debemos encontrar un volumen importante. Si en este rango el precio ha ido así y estábamos viendo volúmenes de este tipo, estas son las velas, el histograma de volumen, ¿vale? Sé que es muy malo, pero bueno. Aquí, en esta ruptura, deberíamos igual ver algunos volúmenes grandes, que luego bajarán, pero deberíamos ver cierto interés. Entonces, generalmente. Y también por volumen, que esto ya lo mezclaremos con el volumen profile, en esta zona debemos tener un perfil de volumen amplio. Debemos tener muchos contratos negociados en este rango para darle la importancia que se merece, en comparación con el contexto, a esta zona. Eso no lo menciono aquí porque es parte del curso del volumen profile, que tengo un pequeño vídeo en el canal, que podéis ver, pero no he hecho un curso como tal, que seguramente lo acabo haciendo, pero ahí estamos ya con el tema del tiempo. Bueno, otra cosa importante, ¿ha roto con claridad esta zona? ¿Ha tenido un spike y ha vuelto? ¿No acaba de continuar? ¿Ha vuelto al rango? Estas preguntas son muy importantes. Está claro que si tenemos un rango lateral y el precio no se hace así, pues ya no hay más. Esto seguramente sea una ruptura válida, seguramente tengamos una caída, no sabemos hacia qué niveles, pero es muy posible que la haya. Esto no anula que haya salido de este rango, todo lo contrario. Esto es lo más habitual, esto es lo que se llama el pullback. Esto lo vais a ver mucho, lo vais a leer un montón. El pullback no es más que un retesteo de nivel previo, de esta zona previa en la que había antes mucha aceptación, o porque estaba habiendo una acumulación, o estaba habiendo una distribución, o por lo que fuera. Cuanto más se dispara el precio en una ruptura, mayor confirmación nos da su autenticidad de la misma, lo que acabo de comentar, exactamente esto. Si el precio rompe un soporte o resistencia con decisión, no dudará. Si el precio no se detiene, si el precio se detiene o continúa, si el precio rompe un soporte o resistencia con decisión, no dudará. Si el precio se detiene rápido o continúa debilmente, hemos de dudar. Esto es también lo que he mencionado. Tenemos un rango, igual no se hace el precio así, pero se queda así, no acaba de continuar gran cosa. Puede ser que esté encontrando aquí otro rango, puede ser que se para por aquí, pero no tengamos ese movimiento de tendencia que vamos buscando, que sería algo así. Esto es muy posible, así que no siempre que tengamos una ruptura de un rango va a generarse una tendencia muy clara. Tenemos que ver el contexto y adaptarnos rápido. Si vamos buscando un movimiento fuerte y no ocurre rápidamente, pues bueno, como somos generalmente traders intradía, o bueno, depende de vuestro marco temporal, vayáis modificando vuestra mentalidad en ese sentido. Un nivel importante para los stops y resistencias es en números redondos. Tiene un efecto muy importante en la mentalidad humana. Por ejemplo, lo veis en los precios de los supermercados, de la ropa, etc. Y en la bolsa no va a ser menos. Mucha gente, sobre todo la gente que utiliza largo plazo, medio plazo, etc., pone stops o entra o pone órdenes de compra en estos precios porque le resultan cómodos, le resultan fáciles y cree que tendrán posibilidad de ejecutarse. Pero esto también lo saben los profesionales y pues muchas veces va a intentar forzar que salten los stops en estos niveles o que no llegue, sobre todo si tienes órdenes pendientes para comprar, etc. Yo recomiendo evitarlos y no basarnos nada en esto de evita estas zonas o pon tu orden en estas zonas. Que vuestro análisis no se basa en absolutamente nada, en que el número sea un número redondo y cosas de estas. Luego los stop loss y los take profits. Sobre todo stop loss, ¿vale? Porque los take profits ya es otra cuestión que iremos viendo más adelante. Los stop loss son básicos y necesarios para la supervivencia. Si no sabéis utilizar bien los stop loss o vais a perder mucho en muchas operaciones o si no los ponéis vais a perderlo todo o si los ponéis mal vais a dejar de ganar mucho. Entonces los principales errores que vais a encontrar a la hora de colocar stop loss es colocar una zona de relevante soporte y resistencia porque muchas veces tiende a ser retesteado y si tenéis en el stop se os va a ejecutar. Poner los números redondos, por lo que ya he dicho. Colócalo en líneas de tendencia. Al principio así, por lo mismo, porque las tendencias tienden a retestear y si vosotros ponéis aquí un stop pues quizás el precio haga así y continúe, ¿vale? Esto es muy habitual. Los stop es demasiado cerca de la acción del precio en movimientos de largo plazo. Cuando estáis invirtiendo a largo plazo vuestro stop tiene que ser muy, muy generoso. No podéis poner un stop si habéis entrado aquí, no sé, por aquí o en esta zona porque seguramente el precio a largo plazo puede subir pero quizás tengas esto y continúe. Entonces necesitas tener un stop amplio. Utilizar zonas al azar tampoco tiene mucho sentido decir, venga, pues aquí o cuando estamos moviendo el stop si lo ponéis a un sitio que sea por algo, por una razón concreta, no porque sí. Lo mismo, stops por encima o por debajo de soportes y resistencias, lo mismo. Esto que he comentado en el rango, el precio no cumple zonas de soportes y resistencias al punto, al pip, sino que muchas veces lo sobrepasa con más o menos fuerza, incluso por hacerte esto y si tú tienes ahí los stops te los va a barrer. Stop basados en el día del cierre anterior. Suele retestearse, depende del activo que tienes. Esto ya depende de vosotros que echéis un ojo a ver si suele darse o no. Yo esto creo que es algo que no se da mucho pero como ya sabéis estoy dando el curso tal y como era y pues bueno, luego de palabra voy comentando lo que yo opine. Stop son zonas de Fibonacci. En mi opinión Fibonacci todo esto es como una escopeta de feria. Falla muchas veces, caer que aciertas te da una alegría brutal y crees que es gracias a que has usado Fibonacci, gracias a ti a que has elegido usarlo. Por tanto, normalmente todos los niveles pues bueno, os va a dar bastantes problemas. Como he dicho, colocar stops de forma inteligente es esencial. Es muy sencillo, a toro pasado, ver dónde se puede colocar un stop y además siempre hay que dejar un margen de error pero luego no es tan fácil. En la práctica no es tan fácil. Os ahorraréis muchos problemas si evitáis los errores anteriores, lo que os he comentado, para que no, pues si os salta el stop que sea porque el precio pues no ha cumplido vuestro escenario y no porque pues lo habéis puesto muy cerca o lo habéis puesto en un número muy obvio o lo habéis puesto en un soporte o resistencia que probablemente fuera a ser retesteado en una situación normal, etc. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde vamos a colocarlo? Lo primero, hay que tener un plan que esto ya hablamos en el primer vídeo y tener un ratio de riesgo-beneficio que te resulte interesante a ti. Esto puede ser 1-1, puede ser incluso 1-0,5. No hay nada escrito siempre que, bueno, lógicamente si tienes esto, tu ratio de acertos tendrá que estar por encima de un 70%, incluso más, o un 80 y pico. Es difícil. Pero no os asociéis con, yo quiero un ratio de 5-1, claro, yo también, si pudiéramos pedir, pediría 100-1. Esto es lo que pasó en la gran apuesta, lo que ganaron los, lo que apostaron contra el mercado inmobiliario. Pero es muy difícil. Te va a tocar una vez al año o en la vida. Si colocamos bien los stops, evitamos la aleatoriedad del mercado. El mercado siempre va a hacer esto. No tenemos ni idea. ¿Dónde ponemos un stop aquí? Si tú has comprado en este punto, ¿dónde pones el stop? Aquí, aquí, aquí. Es muy difícil. Tenemos que buscar una zona, es pensarlo así, en mi opinión. Pensar en una zona a la que el precio nunca vaya a tocar. Esto en índices es más fácil, porque el índice tiene a subir a la larga. Y una divisa es más complicado, porque hablamos de dos pares, una divisa contra la otra. Así que, pensar un sitio al que no pueda llegar. Teniendo en cuenta vuestro horizonte temporal y la ganancia esperada que tenéis, donde está vuestra toma de beneficios. Luego, hemos de tradear aquellos patrones que nos ofrezcan mejor cobertura. Por ejemplo, si tenemos una tendencia bajista y el mercado nos hace un giro en V, quizás salga esto, pero lo más seguro es que después está en un giro. Si nosotros hacemos una buena gestión del riesgo, lo que llaman el money management, y entramos por aquí, si ponemos un stop por aquí, seguro que nunca nos va a tocar. Es muy, muy, muy probable. Esto se da pocas veces. Esto es el coronavirus. Lo que pasa es que lo ideal es entrar por aquí. Estos movimientos son muy rápidos, ¿vale? Es muy difícil. Es cierto que igual este espacio es muy amplio, es mucho riesgo, pero por eso, si entramos con un volumen pequeño, con poco dinero, digamos, podemos colocar un stop por aquí y sí, ganaremos menos, pero probablemente sea una ganancia más segura que si entráramos aquí arriba, si entráramos en este nivel, ¿vale? Porque aquí es donde pones el stop, por aquí. Seguramente el precio haga así. Así que te va a saltar. Buscar patrones que os den buena cobertura, que suelan ser puntos en los que el mercado no vuelva a testear al menos en un tiempo. O estáis en un rango, pues vended justo en la parte superior del rango y colocad el stop pues bien por encima a un precio que no haya sido tocado nunca, ¿no? Cosas de este tipo, sabiendo además que la tendencia previa era bajista. Por ejemplo, si el mercado viene así, nosotros vendemos en uno de estos o en uno de estos ¿dónde colocamos el stop? Pues no sé, por aquí. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos un movimiento de este tipo que siga aquí y que luego ya caiga. Entonces, para evitar que nos salte el stop colocándolo por aquí vamos a ser generosos, por ejemplo, por encima de este nivel. Es un ejemplo, ¿vale? Y va a depender, insisto, de vuestra gestión del riesgo. Esto igual es muy lejos, pero también stops más amplios os van a permitir acertar más veces. De hecho, un stop amplio si tenéis un take profit por aquí muchísimas veces lo vais a pillar. Vais a tener un rato de aciertos muy amplio. Lo que pasa es que este stop cuando salte os va a dar una pérdida importante. Pero aquí ya vosotros tenéis que pelearos con el riesgo-beneficio que tenéis. Otra, si un stop está muy lejos para tu gusto utiliza un volumen menor. Esto es básico, la gente no lo entiende. No, yo es que uso un contrato. Pues me da igual. Pues déjalo usar un contrato. Utiliza medio contrato vas a ganar la mitad pero vas a poder tomar ese trade que en condiciones normales no tomarías. Bueno, línea de tendencia. Vamos a hablar de la tendencia pero ¿cómo dibujamos una línea? El primero es una línea recta que va de izquierda a derecha ambas, tanto la tendencia alcista como la bajista y con al menos dos puntos del precio. El segundo punto tiene que ser mayor que el primero. Ahora vais a ver ejemplos. Entonces tenemos un primer punto y este segundo punto que es mayor que el primero. Obtenemos este punto y este otro punto. Podemos unir este punto podemos unir este punto. Esto es un canal ¿vale? Pero cada una de las líneas es una línea de tendencia. Generalmente en tendencia alcista necesitamos una sucesión de precios con mínimos crecientes y máximos crecientes. Generalmente porque podéis tener esto. Entonces, ¿esto estropea la tendencia? Como veis no. Mi consejo no es dibujar la tendencia al punto exacto. Es dibujar un canal o bueno, una línea de tendencia que englobe casi toda la acción del precio. Creo que ahora lo tengo mencionado por aquí. Y una tendencia bajista es lo mismo pero que aquí lo que tenemos son sucesiones de mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Obvio, ¿no? Mínimo decreciente en este caso es igual, pero bueno. Perdón, máximos decrecientes, máximo decreciente, máximo decreciente, máximo decreciente, mínimo decreciente, mínimo decreciente, mínimo decreciente. Pues no tiene ningún tipo de misterio. ¿Cómo usamos la tendencia? Una tendencia que se está creando, una tendencia de movimiento, va a seguir estando en movimiento hasta que tengamos muy claro que ha dejado de existir. Esto lo iré mencionando, ¿vale? A lo largo del vídeo. El mercado siempre se mueve a través del camino de menor resistencia. Bueno, esto es una de las frases que se dice mucho por ahí en análisis técnico, pero no me quedaría mucho con ella, ¿vale? Iréis viendo por qué, porque hay zonas donde tenemos muchísimas órdenes de venta y ahora sí se las barra el mercado, etcétera. Es porque antes del movimiento, aquí igual, en este punto tenemos muchas órdenes de venta aquí, pero el precio se las ventila. ¿Por qué? Porque todo este movimiento ha generado una causa, ¿vale? Pero esto ya es más de Wyckoff y este tipo de cosas. Por cierto, después de este curso os recomiendo que vinéis Wyckoff, el método Wyckoff. Como digo, una tendencia va a seguir en movimiento, digamos, entendamos que una tendencia puede seguir en movimiento, en tendencia indefinidamente, ¿vale? Hasta el infinito. Sabiendo esto, vamos a poder esperar y tener paciencia para ver cuando este mercado se lateraliza o nos da alguna señal de que la tendencia puede haber acabado, o puede ser esta. Esto lo iremos viendo, ¿vale? Son los reversals. Una ruptura de línea avisará de un cambio de tendencia. Es esto, ¿no? Tener esto y una ruptura de esta línea es un aviso. No quiere decir que aquí tengáis que vender. Esto es un aviso. Dice, oye, cuidado, tu tendencia se ha podido romper, luego vamos a ver con GAN cómo podemos trazar técnicas para ver si esto se ha roto de verdad o no, ¿vale? Pero es un aviso. Una tendencia puede usarse como precio de compra en una tendencia alcista y de venta en una tendencia bajista. Quiere decir que en este punto nosotros podemos buscar compras. O en este punto podríamos buscar compras basándonos en que existe esa tendencia. Aquí, con unos tops un poquito amplios, seguramente cogieramos el movimiento. Cuanto más apoyos tengo una línea de tendencia, más importante es, al igual que cuando el rango dura mucho en el tiempo, tiene mucha importancia, estos soportes y resistencias van a ser difícil de romper, si una tendencia dura mucho, es una tendencia clara e importante. Y obviamente una tendencia de dos años va a ser más importante que una de dos meses. Esto es obvio. A más largo es la tendencia, más importancia tiene. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Perdona que esté inclinado, pero al hacer el escaneo pues queda así. De nuevo, está la vez del año, pero es del Futsi desde el 82 hasta el 2003, casi, bueno, 21 años. Un soporte, dos soportes, tres soportes, cuatro soportes, cinco soportes, esto sigue después, pero, como os he comentado antes, recordad que una ruptura de la línea te da un aviso de una posible ruptura de la tendencia, no que vaya a ocurrir, como veis, que ocurrió un spike y rápidamente volvió dentro. Esto es un reversal que ya iremos explicando. De nuevo, con el marco alemán, esto ya ni existe, así que os podéis hacer una idea de cuándo es esto. Aquí, como veis, une los puntos, ¿vale? Yo no uniría los puntos exactos, pero bueno, mi tendencia sería más algo así. Aquí tendría lo que es el canal, ¿vale? La zona en la que rápidamente vuelve, cae y se vuelve a apoyar, etcétera. Bueno, como veis, varios puntos en el que lo toca. Aquí habría más, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pero, espero que la idea se entienda. Aquí, yo leería como un mercado lateral, aquí otro mercado lateral, dentro de este, quizás tendríamos una tendencia así, habría que ver si esto vuelve rápido o no, no lo sé. Pero bueno, esto es para que veáis ejemplos de tendencias de largo plazo. Esto es una tendencia en el dólar australiano, no, sí, el dólar australiano contra el dólar, este es un gráfico de un día y aquí aunque no lo veis viene una tendencia de largo plazo bajista y otra alcista, ¿vale? Pero bueno, es obvio que aquí tenemos una tendencia alcista, aquí tenemos una, esto es de un año, esta sería una tendencia de medio plazo de lo que hemos mencionado antes, no es de corto, es de medio, esta también sería de medio plazo, de medio a largo y esta grande que tenemos aquí de largo plazo, esta también sería entre medio y largo, también depende del contexto, de en qué gráfico lo estés viendo. Y ahora os voy a poner la foto para que veáis esto más alejado aún, esto es lo mismo, esta tendencia es la que os he comentado, esto en rojo que casi no se ve es la que os he dicho que es de corto plazo, esta es la tendencia bajista que en mi opinión se está formando, fijaros, este spike como aquí, esto yo lo tengo graficado desde aquí, desde esta zona, desde este precio y este nivel yo ya lo tenía claro, fijaros, claro, esto es un movimiento fortísimo, es por el coronavirus, etcétera, pero como veis funcionó muy, muy bien. ¿Qué creo que puede ocurrir? Pues yo creo que puede haber un movimiento por aquí que acabará quizás entrando en esta tendencia alcista, tengamos un movimiento de este tipo y quizás ya nos llegue a esta zona y aquí de nuevo para abajo. ¿Por qué? Porque esta zona además coincide con esto de aquí, el retesteo, entonces seguramente esta tendencia sea una continuación de tendencia bajista, es decir, que tengamos la tendencia de largo plazo sea esta, que es a la baja, esto es a modo de ejemplo. Aquí, como veis, la línea de tendencia también puede funcionar como un soporte de una resistencia, línea de tendencia, cuando es rota lo ideal es esperar un retesteo y aquí ya podemos buscar cortos, cortos o esperar a que esto haga así, rompa y aquí ya buscar, retesteos buscando la caída. Lo mismo en una tendencia bajista, bueno, creo que esto es todo muy obvio y simplemente decir que aparte de haber soportes y resistencias, una propia tendencia puede hacer las veces de soporte y de resistencia, ¿vale? Esto no hace nada, creo que todo el mundo lo deduciría sin que nadie se lo enseñara. Lo que he comentado, dentro de una propia tendencia va a haber varias tendencias, esto es más de lo mismo, tendencia clara y dentro de ella hay otras, simplemente. Una tendencia muy clara de largo plazo en el Dow Jones Industrial de 103 años, bueno, pues no cabe duda que hay una tendencia cista, ¿qué podemos ver? Un momento de este tipo, etcétera, creo que fue un poco lo que ocurrió o creo que aquí se sigue disparando, no recuerdo bien. Así es, para que veáis ejemplos. El marco alemán, más de lo mismo, tendencia bajista, es obvio, bueno, vamos a ver lo que son las rupturas de las tendencias y las falsas rupturas, los spikes o excesos. Yo os voy preparando para luego lo que creo que os va a servir, que es el profile, la subasta, etcétera. Es importante que toda la acción del precio esté por encima o debajo si es una tendencia bajista, encima o debajo, ostras, no es bien, encima o debajo de la tendencia, de la línea de tendencia, todo o casi todo. Pongo aquí una excepción, es un ejemplo, un gap con poco volumen que rompa esa línea pero que se ha recuperado rápidamente, ¿qué es eso? Si tenemos una tendencia cista clara, la de la cista, ¿no? ¿Cuál tenemos esto? Esto es un índice, ¿vale? De un día para otro tenemos un gap y el precio a ver aquí pero rápidamente vuelve dentro, ¿vale? Este precio podemos omitirlo, fue un exceso, cualquier historia, una noticia, etcétera, pero rápidamente el precio vuelve a la tendencia y la vuelve a validar, de hecho le da fortaleza. La ruptura de una tendencia, no hay una regla clara, esto quiero que puntualizarlo, el precio debe explorar al otro lado de la zona de tendencia y mantenerse creando valor y interés en ese nuevo área. Una ruptura muy clara también es suficiente, alejándose rápidamente pero sin que realiza un giro en V. A ver, primero, tenemos la tendencia, ¿cuándo se ha roto esta línea de tendencia? Lo que quiero deciros aquí es que tiene que romperla y que el precio nos demuestre, que la acción del precio nos demuestre que no hay interés por volver, que no hay interés o que si hay un movimiento alcista rápido, rápidamente vuelva por aquí. Esto puede ser una señal de distribución, de agotamiento, fíjate que nos genera un rango, ¿va a haber una tendencia alcista? No lo sabemos, pero quizás la alcista, una tendencia bajista, no lo sabemos, pero quizás la alcista se ha agotado. Puede ser que luego acabe continuando, aquí es donde veríamos el movimiento en dos patas, etcétera, esto es por perfil del volumen, el balance pendiente, otras historias. Entonces teniendo eso, vamos a esperar a que nos dé un claro indicio de posible fin de tendencia. Tiene que explorar al otro lado de la línea de tendencia, el precio como veis ya está por aquí y tiene que mantenerse, no tiene que volver. Haciendo claro esto, cuando tiene una ruptura, hablando en claro, tendencia alcista, cuando el precio hace así, esto es una ruptura muy clara, pero coronavirus, siempre es el ejemplo del coronavirus, en el mercado americano, no en todos. ¿Qué ha hecho el precio rápidamente? Esto. Esto es un giro en nube. ¿El coronavirus anuló la tendencia? Por supuesto, se la cargó, pero rápidamente volvió. ¿Por qué? Por lo que sea, por lo fundamentales que fueran, etcétera, la Fed, todo esto, pero da igual, técnicamente, ¿qué hemos visto? Que la tendencia sigue vigente, aunque la ha roto y yo creo que quizás el precio luego pueda estar por aquí, no lo sabemos, pero la tendencia alcista sigue tal cual, ¿vale? Vamos a seguir buscando largos. Los finales climáticos en la tendencia son estos excesos, esos giros en nube que hemos comentado, la tendencia suele acabar en un movimiento muy fuerte, una característica importante de la tendencia es su inclinación, ¿vale? No es lo mismo una tendencia que vaya así, lento, con la que vaya así y luego se despliega esto, el Bitcoin, si fijáis el Bitcoin hace así, Tesla también hace movimientos muy fuertes, Apple, las grandes, Amazon, etcétera, entonces eso hay que tener en cuenta. Generalmente al final de la tendencia se encuentra el punto con mayor ángulo, cuando ya estamos aquí puede seguir subiendo, no lo descartamos, pero seguramente y ahora vamos a explicar por qué, es donde empiezan las correcciones, caídas, no caídas, no pérdidas de valor, pero sí que hay correcciones, esto es porque en estos momentos el sentimiento del mercado es muy alcista, muy bajista, si hablamos de una tendencia bajista y todos los rumores que hay, los medios de comunicación, etcétera, están calentando el activo en cuestión y bueno, pues inflan los precios, esto es obvio, ¿vale? Entonces lo de darse al final, en esos niveles todo el mundo está invertido, hay pocas ventas, poca gente está pensando en vender y quien lo hace son los profesionales, lo que hacen que el precio genere esto, zonas de lateralidad, congestión, zonas de distribución, si tenemos una zona alcista y en mercados así, podemos estar ante una zona de distribución siempre y cuando el precio caiga, si después el precio sigue subiendo, entonces sería una zona de acumulación, acumular es cuando el precio a continuación sube, distribuir es cuando el precio después de esto cae, se acumula porque se dice que se compra, por tanto si se compra tiende a subir, se distribuye porque se dice que los que tienen las acciones en posición las distribuyen, las venden, las van dando a salir del mercado y después el precio cae. Los fundamentales pueden seguir siendo positivos porque si todo el mundo ya está invertido no habrá más compras que impulsen este mercado al alza y si los inversores más preparados comienzan a vender vamos a empezar a tener problemas, ¿por qué? Porque si nadie está comprando a poco que haya ventas y suelen ser ventas grandes, vamos a ver caídas bruscas y esto se suele dar como decimos al final de las tendencias, en los últimos movimientos de la tendencia, no siempre pero casi siempre. Este es el ejemplo de Apple que sí, aquí hubo un split lo sabemos pero fijaros la tendencia va siendo fuerte y de repente parabólica, pum. ¿Qué pasa? Esta línea a olvidar que llega un momento que bueno pues que esto no da más de sí que a poco que se realicen varias ventas grandes, etcétera esto cae, aquí hay más cosas, está lo del split, el tema de las opciones del Nasdaq, etcétera. La compra de opciones del software, bueno, no sé si os afectará mucho o poco pero bueno, eso todavía debería ser alcista pero esto creo que es un buen ejemplo de que aunque luego esto siga subiendo hay puntos en los que la tendencia al tener tanta inclinación es insostenible, ojo, esto no quiere decir que si encontráis esto tengáis que venderlo porque os vais a pillar con un buen stop, necesitáis al menos un día o dos de confirmación fuerte para venderlo, o sea, si hacéis intradía estar muy atentos al inicio, fijaros que casi todos los días son positivos sin apenas recorrido a la baja, este día es muy grande, este día es muy grande a la baja, esto es un gráfico diario. El abanico de GAN es un poco lo que he comentado antes, usa tres líneas de tendencia, la primera es de 45 grados generalmente, es una tendencia importante y él dice que es muy difícil mantener este ritmo, entonces va dibujando tendencias cada vez menores a medida que van ocurriendo y una vez que la tercera línea que dibuja es rota, él da por concluida esta tendencia, cree que ya esta tendencia no es válida, luego habría que ver cómo él trabajaría esto, pero por regla general si esta tendencia es rota, por aquí, no sé si buscaría cortos, ahora os voy a decir quién fue GAN, pero al menos no buscaría compras, cuando lo rompa la primera línea he dibujado también el ángulo, en cuanto tenemos al menos dos puntos de apoyo, cuando tenemos información para construirla, línea, cuando tenemos otra, es rota, necesitamos información para construir una nueva línea, pues aquí, así hasta tres veces, esto no me parece mala idea, pero bueno, si vais a operar de este modo, que creo que no es la forma rentable, pero hay que saberlo, hay que estar al tanto de que esto existe, GAN fue un trader que se estima que ganó bastante dinero en los años 20 y 30 y usaba, pues lo que he comentado, ángulos de 45 grados para aquellas tendencias que de forma inevitable iban a ser rotas, no es posible mantenerse durante tanto tiempo y por eso buscaba caídas hacia esa zona de 45 grados en primer lugar, normalmente en rangos, en rupturas, se producen rupturas muy verticales, de 90 grados, 80, 70, pero generalmente esto, un retexteo ya va a dar a tendencias más sensatas, esto no es algo malo, esto no quiere decir que tengáis que venderlo, simplemente que sepáis que normalmente después de rangos de zonas laterales va a haber rupturas muy fuertes y al final de tendencia ya vimos que los finales climáticos, los spikes, que son esos movimientos muy muy bruscos ya muy verticales después de una tendencia bastante larga, suelen ser los puntos de mayor pendiente y es una pista ojo, es una pista que nos puede decir que podemos estar ante el final de la tendencia, imposible techo, al menos temporal, canales de tendencia, muy simple, cuando tenemos una línea de tendencia podemos dibujar una línea paralela que englobe toda la acción del precio o toda, digo toda porque os va a resultar más cómodo, puede ser muy corto plazo y medio plazo para atuvar el rango en contra de la tendencia, que quiere decir que podemos buscar cortos aquí, aquí y aquí compras aquí y aquí y aquí es difícil yo no recomiendo vender contra la tendencia pero sí comprarla pero si en un rango sí que podéis vender y comprar todo o si viene de una tendencia alcista buscar sobre priorizar las compras porque seguramente esto acaba siendo así entonces en el ejemplo que os he puesto antes yo no dibujo el precio que me toque las líneas tal cual yo intento que el canal me englobe casi toda la acción y dejo fuera los excesos esos movimientos exagerados del precio que muchas veces no tiene sentido que el precio se gira a nube todo esto pues para mí la tendencia vendría por aquí y esto no lo tendría en cuenta sabría que está ahí lo millaría siempre pero no le daría la importancia como para basar mi mi línea de tendencia en que pase por aquí por ese punto exacto ¿vale? yo no llego a eso y creo que os ahorrará mucho esto es para vosotros a modo de análisis bueno a ver los retrocesos en las tendencias cuáles son aceptables cuáles no etcétera el primer nivel claro es el 33% es un tercio del movimiento y el más popular es la mitad es una caída de un 50% estos han sido los más usados tanto por GAN como por Fibonacci Helio Dow etcétera dice que podemos pensar una anulación del movimiento es el del 66% esto es así esto es un vais a ver por qué se da más que nada porque está estos estudios estos análisis lo utilizan basado en ciertos criterios suyos y estudios de hace mil años y por eso pues hay un consenso en internet yo nunca miro ¿vale? retrocesos de porcentajes ni nada obviamente si un movimiento se ha girado un 100% es porque es un movimiento nube y deja de tener interés pero yo en esto no me suelo basar mucha gente usa Fibonacci os puede servir no digo que no incluso Elliot las ondas de Elliot yo os voy a explicar brevemente por ejemplo GAN que es lo que hacía GAN dividía la tendencia en octavos y en tercios incluso en tercios ¿vale? un octavo dos octavos tres octavos cuatro quinto seis siete ocho octavos ¿vale? ¿qué hacía? en estos niveles buscaba soportes o resistencias los clave eran estos ¿vale? los que tengo marcada me grita que coinciden con estos el treinta y ocho por ciento el cincuenta por ciento y el sesenta y dos por ciento por eso tiene esta relevancia que además son los niveles más importantes parecido ¿no? un poco lo que hemos comentado antes Fibonacci que se calcula siguiendo esta sucesión la sucesión es uno uno dos tres cinco ocho trece veintiuno treinta y cuatro hasta infinito y lo único que hace es este número es la suma de estos dos este número es la suma de estos dos el cinco es la suma del tres y el dos el ocho es la suma del tres y el cinco así hasta el infinito después lo que hace es dividir los números de la secuencia del orden uno entre uno uno entre dos dos entre tres tres entre cinco cinco entre ocho ocho entre trece trece entre veintiuno veintiuno entre catorce bueno pues esto es un rollo es muy sencillo pero así sabéis de dónde sale lo de Fibonacci y de esta forma saca los niveles el cien por cien el cincuenta el sesenta y seis o bueno el sesenta y dos y el treinta y dos tres que son los niveles clave de Fibonacci dicho esto si queréis ver más Fibonacci en profundidad que no tiene mucho más Google tendréis algún cursito las líneas de velocidad es lo que es la inclinación bueno esto lo he utilizado un poquito este es el un poco como el abanico de GAN se dibujan basándose en el retroceso de la tendencia previa se busca sobre todo el treinta y tres o el sesenta y seis por ciento que son los tercios un tercio es un treinta y tres dos tercios un sesenta y seis y tres tercios pues casi un cien por cien entonces buscamos esto ahí veis se utiliza para calcular las líneas de velocidad se hace ordenador generalmente pero esto es una tontería no podéis hacer vosotros de hecho plataformas como TradingView os lo hacen y simplemente os dan posibles zonas de soporte o resistencia yo en estas cosas no creo os lo digo desde ya pero muchas veces va a coincidir otras muchas veces no considera pero creo que podemos buscar otros razonamientos más sensatos no a una línea que sale por ahí a un porcentaje concreto a una inclinación concreta y podemos irnos más a zonas de aceptación zonas de valor volumen zonas de retesteo etcétera que es un poco como se mueve el precio bueno un reversal day esto es una introducción a lo que vamos a ver en el próximo vídeo de los reversals es un día importante el giro se produce en el extremo superior o inferior de la tendencia en el caso de que sea bajista bajista no sé mi escribir bajista o alcista se define se define se define como el día en el que el precio realiza un nuevo máximo pero termina el precio con el precio por debajo del precio de apertura este es el precio de apertura este es el open y este es el close fijaros que ha hecho el precio un nuevo máximo pero ha cerrado en la parte baja el precio que ha hecho este día pues hizo así seguramente hizo así no le ha servido un giro nube y ha terminado aquí abajo esto es un por tenedora de subasta por volumen por cualquier análisis esto es una clara indicación de debilidad o que de aquí al menos va a haber una resistencia fuerte luego hay que ver que pasa en el resto de días aquí nos pone de esta forma muy claro la tendencia bajista pero bueno puede ser que luego tengamos esto puede ser que pase mucho tiempo y acabe subiendo pero esto un día de estos es importante sobre todo si hacemos largo plazo a meses vista muchos días de este tipo aparecerán y serán simples pausas en la tendencia esto es cierto hay que conocer el contexto y usar más herramientas para poder clasificarlo como un posible reversal lo que he dicho casi todos los reversals aislados no sirven de gran cosa hay que ponerlos en el contexto ¿por qué? porque siempre vais a ver reversals ¿vale? esto es lo de la profecía autocumplida siempre vais a ver velas de un tipo concreto que es de giro de tendencia patrones de giro de tendencia si os obsesionáis mucho podéis ver hombros cabeza a hombros constantemente entonces la mayoría solo hay uno que funciona que es el último todos los demás no sirven para nada solo te hacen perder dinero ¿vale? tened eso en cuenta y os ahorraréis muchos sustos los gaps vamos a hablar de los gaps un poco un gap es un o guaco ocurre cuando el precio ranuda la cotización por encima o por debajo del último precio que existía por lo que deja una zona del gráfico sin precio es esto el precio va así hay un parón aquí pues porque el mercado ha cerrado o lo que sea y al día siguiente el precio empieza aquí abajo el precio hace así y al día siguiente el precio empieza aquí arriba hace así el precio y al día siguiente el precio empieza aquí abajo estos gaps son faltas de cotización se ven mucho en gráficos de contado porque no cotizan 24 horas pero sus los futuros si que tienen movimiento ¿vale? si que tienen normalmente si que tendrán esto rellenado ¿vale? pero el contado como no te refleja esta hora el diviso entre 5 hacia las 3 y media a las 5 y media y el futuro cotiza hasta las 8 ¿vale? pues esas 2 horas y media sigue existiendo ¿vale? pero el contado no te va a reflejar por eso es mejor seguir los gráficos de los futuros que del contado ¿vale? incluso en el largo plazo ocurre sobre todo en mercados con horarios de cotización interrumpidos los futuros unos más que otros algunas materias primas el mercado de opciones etc la mayoría de los gaps son rellenados creo que hay una estadística que más del 80% acaban rellenándose pero es complicado basar una estrategia solo en fields de gaps ¿vale? ¿qué tipos hay? gap de ruptura pues es aquel que ocurre pues en un rango lateral ¿cómo rompe esta tendencia? pues generalmente con un gap se la salta entonces no te deja subirte ¿vale? es una forma de decirlo aleja el precio de su zona actual y parece haber y parece hacer el comienzo una nueva tendencia normalmente ocurren con mucho volumen y no se rellena hemos visto antes si recordáis el gráfico era de Apple ¿no? sí había varios gaps eran sobre todo gaps a continuación que es algo similar pero lo que hace es que aparecen en medio de la tendencia el precio está disparado y van apareciendo gaps un gap de agotamiento suena a aparecer ya al final de la tendencia siempre suele ser rellenado es aquel que pues un día aparece este gap y puede ser pues un reversal day como hemos comentado y ocurre esto perdonad porque me están interrumpiendo todo el rato con cosas bueno entonces el gap de agotamiento suele ser rellenado como veis aquí rellenado y suele darse al final de la tendencia demuestra que el mercado está cansado puede ser que luego continúe pero bueno ya hemos visto que esta fortaleza inherente de un gap que al principio puede ser un gap de continuación es cancelado y se transforma en un gap de agotamiento en cuanto es rellenado aunque al cabe por aquí etcétera suelen ser síntomas de debilidad aquí tenéis un ejemplo de de un gap de ruptura de un gap de continuación vale este es en inglés como se diría por si veis literatura en inglés sobre esto y un gap de agotamiento de exhaustion y esto es lo que se transformaría en este otro gap vale pero para una tendencia bajista el breakaway gap pero con lado bajista y esto vamos a hablarlo ahora la isla de giro bueno aquí tenéis un ejemplo de un gap de ruptura gap de continuación y gap de agotamiento como veis es rellenado esto es un exceso brutal una exageración en en pues bueno por lo que sea ¿no? órdenes nocturnas fuera de horario de negociación de compra y estos pobrecitos están aquí atrapados isla en reversa la isla de giro bueno yo jamás me fijo en esto pero pueden ser indicios de un posible giro ocurren en los extremos de la tendencia en el techo o en el suelo según sea el cisto bajista la primera parte de la formación es el gap de agotamiento ¿vale? porque posteriormente es rellenado ay de nuevo me interrumpen bueno entonces esto es lo que al principio parece un gap de continuación vemos que después rápidamente se transforma en un gap de agotamiento ¿por qué? bueno esto ya lo veremos a toro pasado pero vemos que ha sido rellenado mientras tanto en esta zona tenemos una zona de consolidación de rango etcétera en este caso en este ejemplo particular es una zona de distribución ¿por qué? porque después hay caídas podemos decir que aquí todos los compradores que vienen de aquí abajo han vendido han desecho sus posiciones y después el precio cae para terminar Inside y Outside Days días internos que no dan mucha información y días externos bueno cuando vemos un día muy volátil con un rango muy 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 amplio que es este fijaros desde el mínimo al máximo todo lo que se ha movido el precio lo llamamos Outside Day quiere decir que el precio ha ido a otro ha explorado por fuera del rango habitual de precios el precio ha tanteado generalmente ambos sistemas del gráfico para buscar camino de menor resistencia lo que hablábamos al principio entonces aquí el precio se ha decantado tanto pues habrá hecho esto ¿vale? empieza el día cae no puede y va por arriba por aquí no había interés pero por aquí parece que sí ¿vale? aquí tenemos el cierre aquí cerró entonces bueno esto es una Outside Day bueno simplemente que lo sepáis esto tampoco lo veréis mucho pero como os insisto el curso os lo doy tal cual era si vemos que el mercado abre más o menos en la mitad ¿no? pues esto es los últimos días aquí abre el precio en este precio en este nivel open ¿vale? y se mueve por aquí no va a ninguna parte se queda más o menos esto es un Inside Day pues un día interno que no ha tenido ninguna relevancia que no ha ido a ninguna parte y es una prueba de que el mercado está balanceado está en zona de equilibrio podemos suponer que el precio se va a mantener en torno a los precios del día anterior y que siguen haciéndolo hasta que veamos una ruptura clara de ambos niveles a través de de una de un comienzo de tendencia de un gap de a través de un gap de ruptura de lo que fuera así que nada no os he puesto la última diapositiva como continuará pero bueno que sepáis que vamos a ver en la próxima lo que os he dicho los patrones de giro y patrones de continuación esto ya es más interesante pero esto es rápido porque son casi todo imágenes de teoría y muy poco y nada chicos ya esto es todo vais a perdonar pero me están estorbando cada dos por tres otra vez y nada espero que os haya gustado recuerda lo que vamos a ver en el próximo capítulo será esta parte que habéis visto aquí detrás patrones de giro de continuación bueno todo esto y en el último hablaremos de medias móviles algunos indicadores osciladores de los japoneses etcétera y ya seguiré pues con otros cursos entre medias igual meto algún vídeo pues de salseo de esos que os gustan más y nada ya sabéis lo de siempre si queréis que siga haciendo contenido gratuito yo solo pido que os suscribáis al canal que le deis a me gusta para que el vídeo vaya rulando es la forma que tiene youtube de saber que un vídeo gusta o no y nada nos vemos en los próximos vídeos un saludo